Éxito demanda 6 cosas. Número 1. Trabajo duro. No creas en la suerte. Número 2. Paciencia. Si estás perdiendo la paciencia, estás perdiendo la batalla. Número 3. Sacrificio. Si no haces sacrificios por tus sueños, tus sueños se convertirán en el sacrificio. Número 4. Consistencia. La consistencia es lo que transforma lo mediocre a la excelencia. Número 5. Disciplina. La motivación te ayuda a comenzar, pero la disciplina te hace crecer.